Sí, es verdad, o sea que ha sido un didáctico preparado exclusivamente para los niños de la escuela donde la intención es rescatar aquellos personajes tiernos que fueron de una época como fue Carlitos Chaplin, inventamos un personaje que es su hada madrina de transportarlo a cualquier parte del mundo, en este caso lo trajo a América para que los niños conozcan, a ver, cómo se puede reconocer a las personas del mundo a través del traje típico folclórico, a través de su bandera, a través de su música y su baile entonces esta idea era hacerlos viajar imaginariamente por América los bailarines del ballet folclórico tuvieron que aprender danzas de México, de Colombia, de Chile, de Bolivia de Perú, obviamente nuestro país, y Carlitos Chaplin descubría en cada uno de esos países que visitábamos el encantamiento de esta América morena, ¿no? Y era un poco transportar a los niños a ese mundo maravilloso que es la danza folclórica Bueno, más allá de lo que es el acto, me decían, la señorita es un acto de inclusión importante porque hay muchos chiquitos de la zona sur o de la zona norte que tienen esta oportunidad por primera vez por primera vez, exacto, es decir, a ver, el espectáculo está, nosotros lo que hemos pedido es que los colegios se comuniquen con secretaría para inscribirse para poder ver este espectáculo nosotros esta tarde tenemos dos funciones y después veremos más adelante qué fechas están libres en la sala de la Casa de la Cultura o el Teatro Provincial para hacerlo masivamente para los niños del colegio porque creo que es importante esto de rescatar la identidad de los pueblos a través de los trajes típicos, de los bailes y que un poco ha sido la intención poner un personaje tan tierno como fue Carlitos Chaplini que marcó toda una época Totalmente, bueno, y le pregunto, maestro, para el ciudadano en general para el que por ahí no es estudiante y tiene ganas de apreciar esto, ¿cómo puede hacerlo? Ojalá, ojalá que esto se pudiera hacer una función a ver, ya no tendría que ser didáctico, tendría que ser una función a público abierto la idea es didáctico porque tiene un gran contenido pedagógico también que está destinado para niños, para niños de la escuela también se lo puede hacer para los grandes porque todo es un aprendizaje todo es conocer, todo es deslumbrarse con esas maravillosas danzas de toda América la intención está, así que bueno, está la propuesta también aparte del público, la gente que lo quiere ver a ver si conseguimos la sala como para hacerlo abierto para el público sobre todo en las vacaciones, o puede ser un espectáculo en las vacaciones de julio que se puede hacer gratuito para los niños que nos visitan en la provincia como para los propios niños de nuestra provincia o los niños de los colegios Totalmente, bueno, entonces hoy a la mañana, a la tarde dos funciones más Dos funciones, a las 14.30 y después a las 16.30 las otras funciones y después también está la intención de poderlo llevar al interior de la provincia ¿Por qué? Porque también los niños del interior de la provincia tener al valés folclórico de la provincia en el escenario y poder hacer este tipo de función creo que va a ser un aporte muy grande, sobre todo dentro del contenido pedagógico que es el sistema educativo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!